... Antes que nada, buenas noches a todos. En una noche creo que histórica nos congrega a muchos actores del Frente Progresista acá en la ciudad de San Javier. Y digo noche histórica porque no solo estamos todos los candidatos, Presidentes de Comuna, Intendentes, sino referentes y funcionarios provinciales, sino también porque se está mostrando lo que es un funcionamiento, un crecimiento y un trabajo en equipo que tiene que ver con un futuro promisorio para las próximas elecciones del 22 de octubre y para, por qué no, también el 2019. La voy a hacer muy simple, agradecerle a todos los candidatos que representan y encabezan las listas de cada localidad, para no extenderme tanto, no es necesario que los nombre a todos. Decirles también que le agradezco a todos los funcionarios y legisladores. Antonio, te agradezco mucho, como siempre, dando ese apoyo incondicional al Departamento de San Javier, Fabián, segundo candidato en la lista de diputados nacionales. Desde ya agradecerte y sabés que contás y cuentan con todo el apoyo del Departamento. Al Senador por San Justo, Rodrigo Borla, que se vino hasta acá y realmente es muy meritorio y nos conocemos desde hace muchos años, compañero de estudios, la compañera Marita Ayala, diputada provincial. También está el Colo Basile, siempre con su perfil bajo, pero trabajando desde hace 10 años, que lo conozco, de una manera increíble por lo que es la parte de desarrollo, todo lo que es la cuestión del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, después de Ardo Simil, subsecretario de Seguridad, que también dejó sus labores y se vino hasta acá a apoyar al frente, a apoyar a las listas de candidatos locales. Y bueno, de acá en más va a haber cuatro oradores. Ayer va a arrancar Rodrigo, va a seguir Fabián, continuará Juan Pablo y terminará Antonio, así que desde ya seguimos con Rodrigo. Bueno. Bueno, buenas noches. La verdad que una alegría, primero, la invitación de Santiago, un amigo de hace muchos años. Vamos a contar las buenas cuando estudiamos, no vamos a contar las malas, porque si no, va a ser complicado. Obviamente la presencia del exgobernador, actual presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente de la EPE, Fabián Bastía, el amigo de Ardo Simil, los candidatos en los distritos del Departamento San Javier, la compañera Marita Ayala, para un radical decir compañero, por ahí a veces es chocante, pero en este sentido es una alegría. Y justamente, bueno, la presencia aquí, aparte de acompañar a los amigos de San Javier, es Comunión Cívica Radical, venir a reafirmar lo que es el Frente Progresista, civil que sucedió en la provincia de Santa Fe, convencidos que en el año 1995 es una herramienta transformadora. Y obviamente estamos frente a un desafío muy importante, a días, 22 de octubre, no es una elección más, ni local, ni departamental, ni nacional, sino que Santa Fe tiene que seguir reforzando su presencia política, ni a cahuetes del presidente, ni a cahuetes de la expresidenta, sino que fundamentalmente con un perfil propio, con un perfil santafesino, y obviamente en el caso mío, acompañando a los candidatos a diputados nacionales, a Luis Contigiani, Fabián Bastía, a Alicia Siciliani, y en mi departamento, obviamente, acompañando a los candidatos locales, a concejal y a presidentes comunales, donde estamos convencidos que vamos a hacer una muy buena elección, a nivel local, pero también obviamente vamos a revertir la elección del 13 de agosto, y estamos convencidos que Luis, que Fabián, que Alicia, por qué no Juan Cruz, pueden representarnos en el Congreso Nacional, necesitamos tener voces propias en el Congreso Nacional, y más en lo que se viene después del 22 de octubre, que va a ser seguramente un ajuste más del Gobierno Nacional. Así que de mi parte, agradecerles a Santiago la invitación, bueno, Antonio, obviamente un orgullo, porque también pude ser senador provincial, cuando Antonio fue nuestro gobernador, y por qué no también, gobernador nuevamente, y en ese sentido vamos a trabajar para que el Frente Provincial se ratifique, soy presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, y esa convención va a trabajar muy fuerte, para que en el 2019 el radicalismo, como ocurrió ahora, siga trabajando y perteneciendo al Frente Provincial Cívico y Social. Estamos muy lejos, y para lo que entramos a la política por Raúl Alfonsín, sin ninguna duda que cada día que pasa, el radicalismo nacional se está alejando de esos principios, de aquellos referentes como Arturo Iria, como Aldo Emilio Otesio, como Raúl Alfonsín, y en ese sentido los radicales, que nos encontramos enrolados en la línea progresista, vamos a trabajar fuertemente para mantener el lugar que estamos, porque estamos donde tenemos que estar, y por eso, de mi parte, agradecerle nuevamente, mucha suerte a la gente del Frente Provincial del Departamento San Javier, y bueno, y obviamente, todo el esfuerzo, el compromiso y el trabajo, porque vamos a necesitar caminar casa por casa, pueblo por pueblo, localidad por localidad, defendiendo el voto, arriba y abajo, en esta elección, y fundamentalmente pensando lo que se viene en el 2019. Muchas gracias a todos, y buenas noches. Bueno, buenas noches. Ya me presentó Santiago, soy Fabián Bastías, voy segundo en la lista, acompañando a Luis Contigiani, en la lista de diputado nacional, pero antes de todo, agradecerle a Santiago, que me viene invitando en varias oportunidades, la anterior no pude venir, y en esta pegamos el palo. Pero agradecerle que nos haya invitado, que podamos estar aquí, agradecerle a Antonio, a Rodrigo, a acá Juan Pablo, y a todos los funcionarios que están aquí presentes, que vienen a acompañar, a Luis, al Colo, a todos, y a todos ustedes sobre todo, y a los candidatos a Presidente de Comuna, que en este caso, como siempre, es sumamente importante por la forma que se desarrolla, y el candidato aconsejado. Los candidatos locales van a ser muy importantes en esta campaña, para mantener nuestro poder territorial, pero también para el aporte que lógicamente vamos a hacer entre todas hacia la lista. Acá, claramente, nosotros somos el Frente Progresista, es una fuerza que representa y que está constituida por distintos partidos, por el Partido Socialista, por el Radicalismo, el PDP, por Libres del Sur, SIS, Pares, somos varios los que integramos organizaciones sociales, representaciones sindicales que nos acompañan. Esta fuerza que constituye una representación progresista, claramente progresista, que no tenemos ningún tipo de confusiones, nosotros tenemos que defenderla con nuestro trabajo militante, con nuestro trabajo en la diaria, cada candidato localmente, cada uno de nosotros, cada funcionario en su trabajo, en su despliegue territorial, porque la forma que nosotros hacemos política y que nosotros nos relacionamos está vinculada claramente a la proximidad con el ciudadano, a la cercanía, al diálogo, a la busca de consenso, y eso es lo que no tenemos que perder de ninguna manera, más allá de cualquier campaña que se quiera establecer o dirigir e imponernos a la ciudadanía, nosotros lo tenemos que defender en la calle, nosotros lo tenemos que defender en el boca a boca, en el timbre, pero en lo que nosotros no es nuestra esencia, en lo que han sido nuestros gobiernos. Acá se hablaba de historia, de la amistad, de cómo se conocen o cómo nos conocemos, en definitiva la mayoría de acá nos conocemos, yo lo conocí a Antonio hace más de 10 años, me acuerdo el día, fue el día 27 de octubre, y a la semana siguiente vos estabas ahí en Crespo, y yo me acuerdo lo que dijo, a mí no me importa lo que dijo Borla, a mí no me importa lo que diga tal o cual, yo me voy al frente, la palabra, se van a la miércoles, dijo, yo me voy, nos vamos a constituir el frente, que había esa disputa en aquel momento en el radicalismo. ¿Por qué digo esto? porque en definitiva, hoy estamos acá, lo que siempre quisimos estar, lo que siempre sentimos que este era el lugar donde queríamos estar y donde estábamos y donde queríamos construir y donde queríamos hacer política y donde queremos desarrollar nuestros proyectos para la gente. algunos tal vez que hoy están y a lo mejor en aquel momento vinieron por oportunismo porque veían acá una herramienta política para ganar. Bueno, ya está, es parte del pasado, acá estamos, lo que queremos estar, lo que defendemos, estas banderas de la inclusión social, de la participación, de lo que han sido nuestras gestiones de gobierno de Hermes y Antonio y actualmente Miguel. nosotros hemos apostado a la educación, a la salud con resultados, con lo que ustedes pueden ver todos los días en la gente, a la inclusión social, tratando de que en cada ciudad cada vez haya más personas que accedan a los servicios sociales, a los servicios públicos, que tengan mejor calidad de vida y lógicamente una gran inversión pública. Estamos desarrollando en esta gestión las anteriores diseñaron y empezaron una transformación en lo que es la inversión pública y hoy estamos en un momento histórico donde estamos realizando planes de obras que son fenomenales, lo que es la inversión vial, lo que es la finalización de centros de salud que son ejemplos y reconocidos como, digamos, los mejores en su clase en Latinoamérica, a la altura de los mejores efectores de salud de Latinoamérica y no le envidiamos a ningún lugar del mundo, con recursos humanos altamente capacitados, lo que en materia educativa vemos nosotros, en materia educativa, por la razón que fuera, ahora se van a estar echando la culpa unos con otros, pero en Capital Federal y 30 escuelas que tienen problemas. Ya 42, gracias Antonio, 42, qué generoso que soy con estos muchachos. Acá en Santa Fe no tenemos problemas, porque acá funciona la institución, porque acá funciona todo, acá nosotros empezamos las clases, acá tenemos reconocimiento a nuestros docentes, reconocimiento de nuestros alumnos. Acá los actores comulgan en búsqueda de consenso, porque así han sido nuestros gobiernos y así lo son. Nosotros no estamos para dividir la sociedad, sino estamos para unirla. En todo caso, debatiremos ahora en las elecciones proyectos, pero esa es nuestra forma de manejarla. de la institución pública productiva y producción. Nuestro candidato, Luis Contigiani, representa un ministerio que ha estado al lado de cada emprendedor santafesino, de cada productor primario o industrial, prestador de servicios, cooperativas, y también de las grandes empresas con problemas. Aquí nadie nos puede decir que atendimos a uno y nos olvidamos de los otros. acá todos somos importantes, acá todos son importantes, a todos se ha atendido. Entonces, cuando a nosotros nos dicen cuáles son nuestras propuestas, básicamente es hacer lo que venimos haciendo y es defender a los santafesinos, que es la única forma de defender a Santa Fe. Algunas cosas a tener en cuenta para no equivocarnos y no confundirnos y sobre todo hacérselo ver a todos los santafesinos cuando le vayamos a golpear la puerta y a pedirle el voto. Nuestra campaña no es un enlatado que viene desde los medios nacionales, no es un enlatado que viene un fantasma que aparece en la casa de la gente transformado en voto y después está en la urna. Nosotros hablamos con la gente. Claramente en estos momentos llegó el presupuesto nacional mandado por el gobierno, Santa Fe ampliamente discriminada, a la cabeza de la discriminación. Obras emblemáticas para la ciudad de Santa Fe ausente. Obras de desarrollo de infraestructura vial como en el caso de la Ruta 11 ausente. Y así vamos a seguir enumerando y nada. Y la provincia de Santa Fe está invirtiendo infinidad de recursos en el Plan del Norte y en todos los niveles. Así que esos datos tenerlos en cuenta a la hora de ir a defender, hacerles saber, nosotros vamos al Congreso Nacional a defender Santa Fe, a defender los santafesinos, lo que parece una obviedad, ninguno del otro candidato lo puede decir y a mí me encantaría que nos sentemos a debatir con cada uno de ellos para que cada uno diga qué va a hacer cuando llegue allá. Muchas gracias y a trabajar todos juntos porque es la única forma de llegar adelante. Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir, por estar presente, gracias principalmente a todos los compañeros y correligionarios que forman parte del Frente y creo que este es un momento histórico para nosotros los sanjavierinos de casa, si bien Santiago es el gran organizador de todo esto a nivel departamental, yo me considero el dueño de casa y les doy la bienvenida a todos. Creo que es un momento histórico porque es la primera vez en mucho tiempo que se presenta un departamento tan armado y tan bien sincronizado. Ese es un trabajo que viene haciendo Santiago de hace mucho tiempo junto con la ayuda de los compañeros de cada localidad, es muy importante, este es un gesto que se le está dando a la de un frente porgresista perfectamente articulado en todo el departamento de San Javier. Es muy importante la visita del senador Borla porque es un departamento vecino y además tiene otro significado que es la presencia de los radicales, cosa que en la localidad no tenemos y si tuvimos no están más. Entonces, como dijo el compañero Bastía, estamos los que tenemos que estar. Algunos estuvieron por seducción política o por beneficios eventuales, pero la verdad ya está echada y estamos los que tenemos que estar. El frente creo que es una de las mejores opciones que tiene hoy la ciudadanía en toda la provincia porque es la forma por compañerismo y sincronización de los candidatos que vienen de distintos sectores y grupos políticos porque si no sería muy fácil un lineamiento político de un solo partido estanco y yo como figura local estoy junto con los muchachos que nos acompañan en la lista y las chicas estamos muy contentos este es un momento histórico creo que no se está discutiendo este 22 de octubre una situación de simple elección de un concejal se está marcando un camino en las distintas localidades y sobre todo en San Javier donde estamos marcando un antes y un después y un camino para recorrer a llegar al 2019 este es el proyecto que nosotros como Frente Progresista presentamos en San Javier en todo el departamento y nuevamente gracias a Marita a todos los muchachos del departamento a los senadores a Antonio a Dardo que es un hijo de esta tierra y que realmente está a nivel provincial y nunca nos abandona es muy importante y creo que esta es la muestra que tiene la comunidad de la opción que tiene para el 22 de octubre no me voy a explayar más y le dejo a Antonio la palabra gracias a todos bueno yo también quiero agradecerles a todos los que han hecho posible que nos encontremos hoy acá para no nombrar uno por uno nuevamente y decirles que venimos a apoyar a nuestros candidatos locales en cada uno de los lugares de la provincia donde nos convocamos a decirles que hay que militar más que nunca que hay que seguir con el mismo empeño con la misma fuerza que el primer día porque somos parte de un proyecto no nos mueven intereses personales individuales no elegimos el camino del atajo en búsqueda de alguna salida individual sino que creemos en la provincia de Santa Fe a la cual hemos recorrido tantas veces durante tantos años estamos en una elección no fácil compleja yo diría porque así también está el país nosotros venimos de una etapa de Argentina donde la enorme mayoría de los argentinos quiere dar vuelta la página porque hubo destrato porque hubo corrupción porque el que no pensaba igual se lo denostaba y vaya si lo hemos sufrido nosotros en la provincia de Santa Fe porque todas estas cosas que uno va viendo todos los días en los medios de comunicación nos duele porque se perdió un tiempo fantástico enfrentándonos inútilmente con el campo que generaba divisas enormes para el país no se aprovechó ese ingreso cuando la soja valía a 600 dólares para cambiar la matriz productiva para cambiar la matriz energética para entendernos entre los argentinos y la gente busca frente a eso como una reacción en el sentido inverso un vehículo y ese vehículo lo interpretó quien es el gobierno nacional hoy con el gobierno nacional hoy no nos equivocamos desde el primer día de lo que iba a venir y lo dijimos con toda claridad nosotros no somos opositores para poner un paro en la rueda pero si vamos a defender los intereses del pueblo argentino y fundamentalmente de los trabajadores de los pequeños y medianos empresarios sean de la ciudad del campo en definitiva de nuestro país hoy ya estamos en 302 mil millones de dólares de deuda externa nos hemos endeudado en 20 meses en apenas en apenas 90 mil millones de dólares y esta película ya la vivimos que tenemos algunos años vivimos los 90 cuando todo se vendía perdimos 80 mil trabajadores del riel perdimos los ferrocarriles perdimos aerolíneas perdimos el gas perdimos todo digo esta es la reedición de esa época en otra etapa en otro círculo tal vez de esa espiral diferente pero no nos equivoquemos porque después las elecciones van por los trabajadores como lo fueron por las personas con discapacidad como lo fueron por los jubilados del PAMI donde en la gran mayoría del país la tensión es paupérrima donde los medicamentos siguen aumentando a precio de oro digo esto es lo que se viene las importaciones Argentina exportaba limones Estados Unidos nos cierra la exportación de limones hace 10, 12 años pero los limones se siguen exportando igual porque los árboles no se sacaron y porque no se tiraron se triangulaba la venta se vendía el limón a través del Uruguay se vendía el limón a través de Sudáfrica entonces ahora como gran privilegio dice abrimos la importación de limones los mismos limones que se importaban antes bueno que se dan como nuevos todos los años pero nos meten el cerdo entonces ahora quebramos los productores de cerdo en lugar de agregar valor que es cambiar cereales o verdes por proteína ahora nos importan cerdo y nos metieron el arancel para los biocombustibles digo nosotros tenemos que entender estas cosas y trataba de hacerse de entender a la gente porque yo en esta campaña utilizaba 8 palabras 3 positivas y 5 que denotan lo negativo lo positivo es defendamos Santa Fe 3 palabras defendamos Santa Fe y lo negativo es no caer en la trampa digo no caer en la trampa porque nos han llevado a la trampa que es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires se enfrenta este con esta y todo el país habla de eso porque todos los canales de la televisión nacional que son todos de Buenos Aires en un país que de federal cada vez tiene menos de lo único que hablan es de una y del otro y la gente le ha pasado en todo el país de ir a buscar la boleta del uno del otro entonces están los canales que hablan a favor de uno y los canales que hablan a favor de la otra y parecía que el país vive en eso ustedes en esta campaña electoral han escuchado hablar de la salud han escuchado hablar de la educación han escuchado hablar del trabajo de crear fuentes de trabajo de las energías renovables de la caña de azúcar del arroz del algodón yo no escuché nunca nada siempre enfrentamiento entre dos personas y nos han llevado a eso y nos han metido en esa famosa grieta que yo digo la trampa donde el país pasa por ahí y yo digo ¿quién defiende a Santa Fe? Santa Fe representa el 9% de la población argentina el 9% pero representamos el 25% del producto bruto interno o sea que creamos el 25% de la riqueza del país se genera en esta tierra el 45% de la exportación de Argentina ¿saben cuánto nos toca en el presupuesto nacional? 1.4% hace 11 años que no vemos una vivienda de nación en esta provincia ni los de antes ni de los de ahora la única ruta nacional que se están haciendo el pedacito chiquitito muy chiquitito que lleva 3 años 30 kilómetros entre Angélica y Rafael la ruta nacional 34 30 kilómetros 3 años y la circunvalación de Rosario 7 años 7 años para ser 10 kilómetros 20 kilómetros eran no más que eso esto es Santa Fe y nosotros seguimos poniendo ¿quién nos defiende a nosotros? nos deben 50 mil millones de pesos del juicio que le hizo Hermes Vini y que yo continué a la nación la Corte Suprema de Justicia le dijo tienen 5 meses para pagarlo ya van a pasar un 20 y te siguen pedaleando a veces que vamos a hacer una propuesta con obra no, no la obra la define Santa Fe no que vengan de la nación a decirnos qué es lo que van a hacer porque no va a ser cosas que tan pícaros que son que nos quieran decir que van a pagarnos con la obra de las autovías nacionales que son responsabilidad de ellos como la 11 la 33 o la 34 o como el puente Santa Fe Santo Tomé que tampoco figura del presupuesto digo hay que hacerle entender esto a la gente nos deben 50 mil millones nos deben 178 millones de dólares que son 3 mil y pico millones de pesos de la autovía de la fruta nacional 19 que hizo la provincia que hizo la provincia y que la nación se la tiene que pagar cuando hay un problema en la lechería 4 mil 500 tamberos los dos mil y pico trabajadores de sanco quien va a defender eso es el gobierno de Santa Fe con el ministro contigiani en la cabeza se pusieron ya por parte de la provincia 350 millones de pesos para ayudar a los tamberos saben en enero cuánto dijo que iba a poner a la nación 250 millones de pesos estamos a 21 de septiembre cuánta plata vino ahí están los tamberos los lecheros cerraba la planta la única fábrica de llantas de Argentina está cerca de Rosario una empresa alemana como no le interesaba la cerraron quien la hizo abrir el gobierno de Santa Fe con Luis Contigiani en la cabeza hay problema con los productores de calzado textiles porque se está importando mucho productores de muebles quien está el gobierno de Santa Fe Luis Contigiani para defender una fuente de trabajo para que los obreros sigan trabajando y para defender una empresa entonces digo se acaba de abrir ahora la alcoholera en el norte en Villa Ocampo quien puso la plata en la alcoholera los productores empresarios y el gobierno de Santa Fe para agregar valor digo quien va a defender el día mañana la roja si hay algún problema hay una mirada desde Buenos Aires cerrada en la General Paz donde no se entiende lo que es la economía de este país entonces yo le digo abramos los ojos militemos más que nunca como siempre decimos a corazón y pulmón a hablar a la gente y decirle no entremos en la trampa que nos convocan desde Buenos Aires que lo que pasó en Santa Fe en las primarias pasó en todo el país pasó con en la ciudad de Buenos Aires pasó en la provincia de Buenos Aires pasó en la provincia de Córdoba en Chubut en San Luis en Río Negro en La Pampa en todo el país pasó lo mismo nos dejamos llevar por lo que cada dos segundos recibió el mensaje o acá o cuando encendemos un televisor que lamentablemente lamentablemente la televisión nacional permea a la Argentina en su conjunto yo como presidente de mi partido recorro el país de punta a punta estoy en Jujuy y estoy viendo que pasó un accidente en la 9 de julio y al lado de la Obelico se entera el país entero y no sabemos lo que está pasando en el pueblo de un lado ni las necesidades que tiene la gente en el pueblo de un lado por eso respetemos el federalismo defendamos a Santa Fe defendamos el federalismo en la Argentina y nuestro apoyo incondicional entonces por eso le estamos diciendo Luis Contigiani a Fabián Bastía a Alicia Siciliani y obviamente la responsabilidad con nuestros candidatos locales caminen en la calle hablen con la gente y explíquenle estas cosas muchísimas gracias a todos Antonio ¿qué se hace para salir de la disyuntiva de la polarización nacional? y es un camino es un camino porque uno y otro se han usado no somos tontos porque no es solamente el noticiero antes le echaban la culpa al 678 pero yo digo y está el programa de la Nata el programa de Leuco el de Mierta Legrán el otro y del otro lado está el del otro el del otro y viven pasándose la pelota todo el día y la gente mira televisión todo el día nos gusta o no nos gusta y lo tenés en tu casa en cada mensaje que te llega que te llega en el celular que lo tiene todo el mundo por otro lado entonces es muy difícil esto si no eres boca a boca ahora nosotros no nos equivoquemos porque por seguir detentando un cargo un cargo público no derremos el camino porque el día de mañana se paga eso el atajo es muy fácil para decir me salvé yo personalmente y la gente ¿quién le va a dar respuesta a la gente? ya hemos perdido en Santa Fe 21.000 puestos de trabajo ¿quién le da respuesta a esa gente? si se viene el ajuste laboral ¿quién le va a dar respuesta a la gente? yo quiero tener la conciencia tranquila mirar a la gente a los ojos y decirle esto es lo que va a pasar y el camino para salir es que encontremos un acuerdo entre todos no el atajo de los pícaros Antonio a ver una reflexión ¿qué pasó con los radicales que son la mayoría? no, no son la mayoría escuchaba a Rodrigo Borla y la verdad Raúl Alfonsín siempre dijo que hay un límite y llamativamente o por lo menos muchos radicales ese límite no les importó pero al margen de esto ¿siente que hay que mirar para algún otro sector político pensando en función del fortalecimiento del frente? digo, en primer lugar la enorme mayoría del radicalismo está dentro del frente progresista porque hay que ver todos los presidentes comunes, intendentes y todos los senadores que están constituyendo el frente progresista hace mucho ruido porque el máximo dirigente nacional de la Unión Cívica Radical eligió el atajo pero nosotros tenemos un proyecto y el proyecto está escrito no es un invento el proyecto no es un capricho de una persona de dos, de diez de los dirigentes de los partidos el proyecto ustedes no se olviden nunca que es el el plan estratégico que son las políticas de Estado fijada entre el Estado y la comunidad durante 96 y asamblea que sabemos para donde caminamos ahí están definidos por qué tenemos la mejor salud pública de América Latina con la tasa de mortalidad infantil y materna más baja de América Latina cómo se construyen los hospitales el viernes el sábado va a inaugurar el de Venado Tuerto 24.000 metros cuadrados mil millones de mangos de inversión docento de atención primaria de salud ahí está definido el plan educativo se hicieron ya 245 escuelas secundarias nuevas Miguel Lipsch en estos 20 meses está invirtiendo 2.500 millones de pesos en ampliación refacción o nueva escuela toda plata nuestra ahí están las rutas ahí están los acueductos ahí está el plan eléctrico para recuperar la época que hoy está prácticamente saneada queda poco por hacer todavía ahí está el plan de electrificación rural ahí está el plan ecológico los sitios Ramsar los planes culturales etcétera 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 nosotros tenemos ese proyecto si alguien de afuera de una organización de la sociedad civil en forma individual de algún sector de un partido político y diga nosotros coincidimos con nosotros y nos queremos sumar súmense súmense esto no es un proyecto cerrado y observamos que mucha gente hoy está diciendo ya los partidos no tenemos esa pertenencia como se tenía antes ni acá ni en el mundo porque no es un fenómeno argentino un fenómeno universal precisamente las tecnologías han posibilitado que yo ahora apretando una tecla puedo saber un hecho histórico una palabra que no sea algo del diccionario quién es fulano de tal en un instante prácticamente en 10 segundos apretó Google y tengo lo que quiero eso ha hecho que la gente fraccione su forma de pensar y no vaya mal el partido que era la fuente de alimentación digamos de la política hoy se entera de todo de cualquier che acabo de ocurrir un terremoto en Japón esta mañana ah de cuánto 6.1 antes esas noticias llegaban cuando entonces los partidos no tienen esa digamos exclusividad que tenían antes y hay que darle cabida a la sociedad civil que se expresa de mil formas también tienen que tener cabida dentro de la expresión política y esto es lo nuevo que se viene acá y en el mundo no es un problema nuestro ¿qué sensación le provoca? digamos lo decía Juan Pablo recién que en este caso el frente progresista cívico y social pero en esencia el socialismo por aquel puñado entre los que estaba Santiago Rafa de Córdoba el arquitecto Viva digo esta conformación actual y esta solidez que parece tener con una representatividad a lo largo y a lo ancho del departamento de San Javier en este caso debe ser una satisfacción y la satisfacción de que esto no es un rejunte de dirigentes acá hay coherencia y nosotros siempre lo ponemos como ejemplo en la Argentina de lo que hemos construido en esta provincia hemos transformado la justicia de la peor justicia del país porque era el sistema inquisitivo hoy tenemos un sistema que viene de todas las provincias a ver cómo funciona Santa Fe con el sistema penal que es público que es oral que cuando ocurre algo pum al instante ya están interviniendo fíjense estos casos de la policía donde todo el mundo dice hola ah sí, sí pero acá las cosas no se esconden debajo de la mesa esto quiere decir que los controles funcionan porque el propio ministro hace la denuncia ¿qué pasa en otro lado? ¿qué pasaba antes? nada nada gestión vino el Bonfatti y 800 policías en la calle ahora no sé cuánto pero hay 24.000 yo voy a defender a esos 23.000 a muerte le voy a dar todo el respaldo porque no por malo van a pagar todo no confundir un malo con la institución que hay que defenderla a muerte hay que defenderla ahora el que metió la pata como en todo en la política en el club en la vecina donde sea fuera y tomo la pregunta anterior a este frente puede venir cualquiera que coincida con un proyecto pero hay una condición primero la honestidad de eso no se pasa eso si hay deshonestidad el que quiera venir por más coincidencia el proyecto acá no se suma este es el condicionamiento básico que nosotros ponemos doctor dos preguntas para el presidente nativo de Alejandro la reforma de la constitución provincial ¿qué nos puede decir acerca de eso? y el caso de no tener el Estado positivo ¿su opinación para el partido de ese año? todavía no empiezo por la final todavía no terminamos una no hablemos de la otra y la reforma a la constitución es necesaria Santa Fe no puede tener una constitución de la ley de 62 en la constitución de 62 no había derecho de tercera generación no había derecho de cuarta generación no se hablaba del consejo de la magistratura mandato los presidentes comunes no pueden tener dos años porque termina una elección y ya está empezando la otra la autonomía de los municipios hay cosas muy nuevas que hay que poner en la constitución de la provincia hay que reformar la constitución de la provincia de Santa Fe no por mala sino por antigua ha quedado desfasada usted va a preguntar ¿por qué cree usted que los dirigentes importantes del radicalismo en la provincia han estado por Capiemos en vez de seguir por el Frente de la Universidad no, la gente importante está acá mira, acá está el senador Borla le puedo nombrar varios senadores más le puedo nombrar un montón de intendentes bueno intendentes Santa Fe y algunos más bueno pero se han elegido ese camino allá de ellos creo que se han equivocado porque vinimos a un gobierno con un frente que lo llevó a ser gobierno se han hecho centenares y miles de obras en la provincia y creer que está de moda estar en un lugar o en otro yo creo yo creo que se equivocan porque no se puede claudicar y decir aquello ahora no va y ahora me voy para otro lado bueno si han cambiado su forma de pensar tienen todo el derecho a hacerlo pero yo les vaticino que pueden tener éxito ahora pero en el futuro lo voy a ver reculando en chancleta con respecto al radicalismo yo por eso me puse me puse las botas no me puse chacleta por eso estoy no aclarar también y esto es bueno que el bloque de senadores somos ocho senadores siete senadores del Frente Progresista cívico y social del radicalismo hablo por supuesto hay dos senadores del partido socialista perdón de los cinco radicales cuatro son de Frente Progresista y uno que está ahí en el medio más cerca del frente que que le cambiemos el ochenta por ciento de los presidentes comunales intendentes se mantienen en lo que tienen que ver o más dentro de la Unión Cívica Radical el frentista el vicegobernador del radicalismo frentista de los bloques de diputados la mayoría creo que uno o dos diputados del radicalismo ha quedado con cambiemos y bueno la convención provincial por unanimidad inclusive aquellos que iban a pegar el salto después votaron la continuación del Frente Progresista cívico y social y les puedo asegurar que en la elección del 22 de octubre a nivel de los cargos de presidentes comunales y de concejales vamos a aumentar comunas aumentar la cantidad de votos del Frente Progresista cívico y social y vamos a aumentar los concejales y el gran desafío obviamente salir de esta encerrona esta grieta esta trampa para que obviamente Luis Aviani y Alicia estén en el Congreso Nacional la mayoría del radicalismo acompaña hoy al Frente Progresista cívico y social pero por amplia mayoría y lo vamos a seguir haciendo porque el presidente Macri lo ve con mejores ojos a Perotti a quien quiere que verse con mejores ojos que no es justamente el intendente de Santa Fe Hablando de Perotti usted que le gusta los análisis políticos el resurgimiento del justicialismo en la provincia le genera algún tipo de preocupación políticamente hablando desde el punto de vista electoral aunque algunos nos contaban a Perotti pero después en la reunión de los otros días ya no sabía dónde poner primero que estamos hablando de legislativa no estamos hablando de elecciones ejecutivas 27% no es un número como que pueda definir una elección a futuro ni a gobernador ni a intendente de las grandes ciudades y es más creo que hay un hay un rechazo a todo lo que fue el pasado y hay mucha gente que intenta reubicarse en el escenario político y que va a dar mucho que hablar del futuro de la política en Santa Fe y en el país porque va a haber muchas transformaciones ¿Cómo es su relación con el neoliberalismo? ¿Su relación con el neoliberalismo que en algunos lugares se comenta con la estencia Ah, claro sí, siempre hay algún pico yo estuve toda la semana reunido tomo mate el sábado tuve con él ayer tuve con él hubo Twitter ¿ustedes vieron cómo son estas cosas ahora? todo el mundo hace hay todos operadores de todo tipo ¿y la fe en 19? ¿qué pasa? siempre me ha repotido ¿cómo te va? primero vamos a pasar este y después vamos a ¿cómo te va? en el bando de la situación concreto vos sos el gobernador cuando se quiera la presidencia ¿no? en esta al distrito va a ser gobernador con más que siete si tiene que considerar la relación nación-provincia el gobernador de la segunda provincia argentina no tuvo una sola reunión con la presidenta a pesar de que había pedido no sé jamás me cansé de pedir nos atacaron nos atacaron por ser diferentes nos nos dijeron de todo en todos lados y ahora hay más diálogo institucional pero tampoco hay respuestas porque la respuesta tiene que ser concreta acabo de decir que hay 1.4% de obra en el presupuesto para Santa Fe siendo que representamos lo que representamos ¿pero los medios de la provincia tampoco para ustedes? ¿perdón? ¿los medios de la provincia tampoco para ustedes? bueno, porque también a veces se dejan llevar por lo que es la famosa grieta ¿no? entonces estamos en el debate del pasado de corrupción y el presente de ajuste digo, pero hay que hablar de Santa Fe y de los santafesinos y de sus problemas y de sus virtudes y como nos juntamos para defendernos entre todos ¿qué pasó con los medios de comunicación general? hoy cumplió el año hoy, hoy cumplió ¿cómo no? el canal 30 el que tiene cablevisión 540 el que tiene sí, sí, sí 540 perdón del 21 de septiembre pero hay 175 hay 175 175 localidades ya conectadas que no es problema de la provincia es problema si en ese lugar hay posibilidad de conexión 175 ciudades ya conectadas en la provincia ¿no? una pregunta para vos ¿puedes ser? si me avisa la actividad de la actividad de la ciudad 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 ¿por qué una carga? al contrario pero un honor no, no la verdad que sí que del centro norte del centro norte creo que soy el único sí, pero para mí es un orgullo poder representar al centro norte y estar cerca de esta ciudad la que vengo no continuamente pero vengo mucho no, no es un compromiso que asumimos pero vos fíjate que en las condiciones nuestras está caminar y recorrer y andar y visitar a la gente y hablar con los dirigentes locales con las organizaciones sociales con nuestros empresarios así hacemos nuestro trabajo así hacemos nuestro trabajo de cercanía de compromiso así que el hecho de que el tema sea por el compromiso para mí es una gran satisfacción yo me conformaría con escucharlos hablar y saber qué piensan y esto del debate que a mí me gustaría que nuestra lista es más me gustaría yo estar sentado viendo a Luis Contigiani nuestro candidato nuestra cabeza de lista nuestro líder en esta elección debatiendo con con Cantar y Rosy Rosy ya sabemos ya sabemos porque ya cuántos años 12 años estuvieron ya sabemos lo que hacen lo que piensan y cantar es lamentable porque no no sabemos lo que él piensa que piensa me gustaría por ejemplo él tiene una gran oportunidad su ciudad Santa Fe él es Santa Fecino en realidad él vive en Santa Fe ha tenido un cargo importante en la Universidad Nacional del Litoral yo quisiera saber qué piensa él qué le dice a su ciudadano ahí el puente de Santa Fe Santo Tomé excluido pero doblemente excluido porque Antonio lo dijo esa obra era a cambio de que nosotros hacíamos la autovía 19 la autovía se hizo en el gobierno de Hermes la terminaste vos Antonio hoy la terminó la inauguraste vos evidentemente nos gustaría saber qué piensan nos gustaría debatir pero para eso para poder decir claramente qué piensan hacer por Santa Fe qué van a hacer por los santafesinos lo que dijimos hoy se lo pregunté en su momento a lo que estaba el gobernador en vida se lo pregunté a usted el gobernador se lo pregunté a Miguel hace mucho tiempo el tema de la salud de nuestro departamento San Javier que realmente sigue siendo la misma situación por más o menos que se hicieron los hospitales no tenemos médicos la gente de San Javier tiene que llegar a Santa Fe nuestra gente tiene que llegar a la reconquista creo que es hora que también se hagan una autocrítica que se hagan no sé ustedes que piensan de eso y ya que estamos en campaña obviamente son muchos años que han pasado y la misma pregunta continúa con todos los gobernadores como responsable del área de salud del distrito San Javier la salud está mejor que antes incluso los y si tenemos no perdón nosotros vamos a mandar toda la vida gente a Santa Fe porque perdón perdón te respondo vamos a mandar toda la vida gente a Santa Fe porque es nuestro punto máximo de referencia en la organización de salud a nivel provincial y el hospital de San Javier es un hospital de segundo nivel por lo tanto al ser un hospital de segundo nivel siempre tenemos que iniciarnos con un hospital de mayor complejidad porque nosotros no tenemos neurocirugía eso es imposible de que se dé en un hospital de este nivel de una localidad como San Javier que tiene 23 mil habitantes 23 mil habitantes una lógica y después el problema de que haya o no médicos no depende del gobierno provincial o de la gestión del ministro de salud de la provincia depende de circunstancias sociales de que haya profesionales que se quedan en los grandes centros en este momento no es un problema del departamento San Javier es un problema incluso nacional el gobierno de la provincia y el ministerio de salud ya han hecho en lo que va del año tres convocatorias y no se ha notado un solo médico por lo tanto la gestión está hecha y el gobierno y el ministerio de salud se preocupan por el tema pero no podemos ir a ponerle una pistola a la salida de la facultad a un recién recibido y que se venga a trabajar acá no nos podemos obligar esa es una realidad con la que tenemos que convivir y estamos en constante gestión para traer médicos en lo que yo te puedo contar en San Javier tenemos médicos que vienen de Paraná y de Santa Fe a ser guardias e incluso somos este como decirte marcadores de honorarios con otra con otros nosocomios es que tenemos los honorarios más altos de toda la zona porque es una forma de tentarlo al profesor que venga a trabajar acá estamos constantemente y estamos en constante comunicación con Santa Rosa en el B en el CREPO hasta incluso nos ponemos en contacto de comunicación para prestarnos profesionales es un problema de todo el país y con más razón del norte pero las gestiones para que no te queden tranquilos están hechas los centros de salud son un centro de salud modelo en todo momento incluso el departamento nunca tuvo tanta colaboración y tantas prestaciones como en este momento la realidad de hoy es mejor de toda la historia en la salud siempre va a haber cosas por hacer podemos mirar el vaso la mitad llena la mitad vacía en cuestiones de salud nunca va a estar todo resuelto pero estamos en constantes gestiones para que los problemas sean resueltos día a día y para que la gente lo entienda nunca vamos a dejar de tener un hospital de seguro nivel porque son las características que tienen los hospitales primero segundo tercer nivel y nosotros si o si tenemos que referenciarnos los casos que así es de distancia tienen que ser derivados a un hospital de alta comunidad yo como médico te veo que estar la atención primaria suele el 86% de todos los problemas de salud de la humanidad el 86% el 14% solamente un 5% necesita internación y ese 5% que necesita internación el 95% en un hospital de primero o segundo nivel una población de 20, 25, 30, 40 mil habitantes no puede haber jamás un hospital de alta con gestión ni de emergencia ni en Argentina ni en el mundo existe eso eso existe porque es imposible que hubo pocas terapias intensivas neonatologías cardiocirugías neurocirugía anestesiología no hay ninguna posibilidad que así pongan toda la plata al mundo Chubut acaba de correr para mandar pediatra de la casa con 96 mil pesos de suelo no a nadie ¿viste la realidad? ¿viste la realidad? ¿viste la realidad del mundo? entonces que me encuentre en una provincia donde la salud sea grande desde una pila hasta un trasplante y que me encuentre en una provincia que fabrique el 64% de los medicamentos que se consumen en los hospitales y el 94% de lo que se consume la atención primaria lo fabrica la provincia ahora encuentren en una provincia argentina esto también hay que hablar pero no se habla esto es lo que le molesta mucho en Buenos Aires en Santa Fe lo que si hay hay una red de emergencia de ambulancias hay una red de infección precoz de patología auditiva visual que recién nacido hay una red de papá Nicolau hay una red de cirugía hay una red de neurocirugía hay red de todas las patologías de laboratorio que se necesita que viajen a muestras y a las personas eso es lo que tiene que funcionar y obviamente siempre es perfectible la primera parte de la pregunta es de la autor y como siempre uno tiene cosas para para solucionar hay que requieren como todos el entusiasta que lo lleva adelante la decisión política y dos cosas que a veces son inmanejables el tiempo y el presupuesto hay momentos más dinero hay momentos menos dinero a partir de diciembre del 2015 cuando sale de falta de la corte Santa Fe tiene 7 mil millones de pesos más por año que ingresan automáticamente más los 50 mil que nos deben entonces hay mucho más posibilidad de avanzar que cuando nos tocó a nosotros gobernar nos podemos equivocar en muchas cosas pero nosotros siempre hemos puesto nuestra decisión política en una mesa en la asamblea con la gente para ponerlo de acuerdo y encontrar que vuelvo a reiterar nosotros no nos vamos a apartar del proyecto y de la línea que nos trazamos obviamente las circunstancias pueden hacer que uno como en un vector vaya jugando digamos de esta forma pero jamás ir para el otro lado y algunos que iban en este camino con nosotros decidieron ir para allá en ese camino nosotros no lo van a encontrar Antonio no te tengo vas a cargar no te cargas no te cargas no te cargas no te cargas digo a ver no seamos yo no quiero vender buzones acá la grieta no la vamos a salvar la grieta va a seguir insistiendo la fuerza que tienen los medios de comunicación nacional son tremendamente más poderosos que todo lo que podemos hacer nosotros pero si nos toca morir con la vota puesta vamos a morir con la vota puesta pero vamos a seguir llevando nuestro mensaje para tratar de que aquellas 236 localidades donde no hubo elecciones primarias y donde nuestros candidatos locales tienen la enorme posibilidad de caminar casa por casa para contagiar el voto local con el voto diputado nacional tenga crecimiento aquel que 46% de voto que fue anulado que sabemos que lo hizo a propósito tratar de traer agua para nuestro molino bueno ahí vamos a tratar de pescar en el 2015 cuando nosotros encuestábamos decía que Hermes Viner era el más votado y salió cuarto porque la gente cuando iba a buscar la boleta manoteaba la grieta digamos en ese momento pero pero en la encuesta primero el mes viene y salió cuarto por decir que a veces esta grieta creo que es muy funcional a dos grupos y la usan muy bien digamos que Luis contigiani evidentemente políticamente hablando no tiene el predicamento de Antonio Bonfatti por eso digo y los grupos se van a contar de verdad en el 2019 por más que Antonio nunca quiera terminar de a ver y está bien porque quizás no sea el momento pero de verdad yo quiero ser coherente con esto y más allá de cualquier especulación que ustedes puedan hacer como integrantes de un partido desde afuera nosotros sabemos que con Tingeni seguramente no tiene el predicamento para luchar palmo a palmo en esta circunstancia en la que hablaba Antonio pero evidentemente en el 2019 da la sensación que el panorama va a ser otro bueno pero yo la reina campaña con un 4% de conocimiento no pero con 4% entonces digo yo sigo creyendo en el proyecto yo sigo creyendo en el proyecto y creo que hay que darle también oportunidad y espacio a gente joven porque si no estamos a todas las personas y en eso no creo bueno pero tenemos nuevo dirigente que va mostrando su cara quien lo conocía Rodrigo hace 15 años atrás bueno empezó como intendente después son senador y podríamos hablar de cada uno de los que estamos acá podríamos hablar entonces son elecciones diferentes estas son legislativas son de medios términos la gente puede elegir más lo que usted quiera perdón no hay ninguna duda del predicamento de Antonio pero fijate una cosa Rodrigo recién lo nombró a Hermes tampoco hay ninguna duda sin embargo las características de la elección fijate como a esa persona con un negraje positivo yo voy a hacer una encuesta acá a ver dígame ¿quién se acuerda el nombre de candidatos a senador del partido de masa? a ver levante la mano antes de decir no a ver levante la mano no te dije que levante la mano pero vos sabés de todo sacó el 25% de los votos usted puede asegurar que muchos de los votos votaban masa nadie sabe a quién votó porque tiraron de la volante de masa doctor la gente ya está al revés pero ahí 4% lo conocen ahí al revés yo te lo pregunté ¿quién lo conoce a cantar? nadie entonces ¿y cuál es el predicamento? ¿cuál es el predicamento que vos conoces en contra de la persona? yo sí lo conozco él fue rector de la UNL él estuvo a la hora social de la universidad ya lejos ¿por qué no te acordás? nosotros no acordamos de eso también pero yo no soy un tipo que le gusta picotearle picotearle pasado a nadie pero la pregunta es es clarita si vamos a hablar de perfil y de conocido y de predicamento vamos a hacer toda la pregunta completa entonces acá estamos enfrascados en esa trampa y nosotros la tenemos que romper con la calle con todas las dificultades que tiene si no la desconocemos al contrario lo hemos hecho todos y la tenemos que romper con la gente con esta gente con la gente porque se pasa el pollo no, dice la consiguiera me está diciendo que para generalizar y demostrar que el departamento está completo y estamos todos una pastana ahí amigo Ramsey no, buena noche gracias el rigor de verdad es cierto no simplemente agradecer la presencia de todos los dirigentes y funcionarios y todos los amigos del Frente Progresista que sabemos que vamos a que venimos trabajando muy fuerte como bien lo decía Antonio en la gestión pero también fortalecernos ahora en esta elección así que simplemente saludar a todos y cada uno de ellos sabemos que vamos a hacer una muy buena elección ahora en octubre y seguramente el Frente Progresista Cívico y Social ratificará de alguna forma el gobierno que viene haciendo el ingeniero Limpsi siguiendo todo un proyecto a lo largo de estos años como bien lo decía Antonio y seguramente lo vamos a fortalecer ahora el gobierno provincial simplemente eso es el compromiso del de siempre y seguramente vamos a seguir trabajando en esta línea Fue una producción de Gigacom